Creo que voy a ir a la lealtad de Lodococ, porque no me fío de ese viejo enano de mierda Y vamos a ver si de verdad está conmigo o no está conmigo Esto hay que irse a tomar por culo No me subía yo ahí, ni muerto Ni muerto Me ha dicho estoy a los mandos y yo como un niño, ¿sabes? Esperando a poder mover el carrito Han estafado, han jugado conmigo, con mis sentimientos, se parece una carita Coño, yo le he dado a saltar pala antes Qué susto me ha llevado, el tonto, qué polla este, saltando como al lado de la gana No me jodas, no me jodas Le he dado el espacio, tío, le quería dar a la S Desde dónde me sacan, no, tío, qué cagada Me he fumado tremendo porro y... Bueno, no, mira, ya está, estoy aquí Ah, qué fallo, tío, de verdad, es que estoy medio low Que yo me creía que llegaba de un salto Entonces no sé por qué mi cabeza ha dicho Sí, llega Tranquilo, llega Igual que ahora, me cago en la puta Ya sí, llega O no Moneditas Más moneditas Moneditas, cofro Monedi... Oh, tío 346 minutos más tarde A ver, ¿por qué no lanzan la planta? ¿Por qué no? La madre que parió Suelta la plantita, rey No, que no la suelta Bueno, pues nada Dos mil años más tarde Toma, gilipolles Y toma esa también, anda Y madre mía Qué puto pesado, tío Voy, Dante Ah, si está aquí, hijo de grano Puta El mundo mágico Se va a desaparecer Pero ahora no te necesito No os necesito a ninguno Vale Te lo traía a ti Has traicionado a nuestra raza Se lo carga A tomar Pues al final sí que Sí que había que confiar en él Pobrecillo, tío No he confiado en ningún momento En el Tío este En el Lodbox Pues ya puedo escapar Pero vamos Pero dale Dale a todo gas, chaval Es una putada, en verdad Que puede que me lo trajera a mí En el El duendecillo Pero que Me lo podía haber traído en otro momento, tío Si ves que está el boss final ahí No aparezca Con el puto libro, o sea Pero en fin Tampoco es que le vamos a decir Si encima se ha muerto Como ponía en el suelo Que me tenía que esperar Pues yo me estaba esperando Pero Al parecer ¿Yo? ¿Yo? Uf Pues no sé yo si estoy preparado entonces, ¿no? Vale 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 La droga, tío, eh Ya te digo El fentanilo está en juego Es cuestión de tiempo, oye Está todo el mundo De mala a peor Puede entrar uno aquí a la casa A robar Bueno, también es que sabrá Dios, ¿no? Es que vaya mezcla Las hacéis, eh Lo escriben sus familiares y todo Pero Este ya no está aquí, eh Qué pena Es cuestión de tiempo Que por ahí aparezca zaza el italiano Y cuando aparece zaza el italiano Por tu barrio Mal asunto Está feo Qué pinta feo, eh Hola, profesor Figg No hay ningún seguidor de Runrock Contra el que luchar Por ahora La mala noticia es que será Porque ya no necesitan rastrear A los guardianes Para obtener información ¿Cómo? Reconoce la cabeza esculpida No Pero tú ya querés estar listo Parece un animal temible Conocido como Graff Ajá Y las huellas grabadas en el suelo Me llevaron a creer que un Grafforn Abrirá de algún modo el camino Sé que cerca de aquí Mora el último de una larga dinastía de Grafforns Lo llaman el señor de la costa Ojito, eh Vale, sí Que le tengo que dar de hostia O meterlo en el saco No me ha quedado claro Pero Ve al señor de la costa El señor de la costa Tire, 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 tire Coño Es como el del El puto Chico de puta Como en Pirata del Calibert Pues toma paliza Que te voy a enganchar Nada más Ah, te puedo dar otra más Pues toma otra Bueno, incendi Bueno, esa me la merece Esa ya no, eh Está chulo, eh Está guapo el bicho Pero Esa tentaculita en la boca No sé Ah, Dios Y encima están Por cuña Ya está Pues eso me pasa por Ven y sin poti Que Ya está Muere No, cabrón Está Muy a puntico Yo también No me jodas No, no, no No Mira lo que se ha quedado Si se ha quedado Me voy a abrir un ferrero Que los tengo aquí Me los voy comiendo Para esta ocasión La Virgen Que asco Chava Hola gato Arrodillarse O atacar ¿Puedo arrodillarme? Arrodillarme Y acepto mi muerte Ven, cabrón Vente, dante, ven Que eres peor Que el bicho este Thank you, thank you Me ha costado Ayuda a mí, amigo Con esos tentaculitos Que tiene Uy El pulpo del pirata del peril Míralo No, pero está chula Es como una mezcla De ciervo, lobo, pulpo Ah, voy a caer Pero ¿De dónde voy? No, no Quieto, quieto ¿Dónde es? A para allá Corre, corre Corre, bicho Corre, bicho Vale, por ahí tengo que entrar sin montura Porque por ahí no entro al bordo ¿No? O entras por ahí Va a estar difícil Pero vamos a intentar Entrar, entra Bueno Tizano Vale, ¿cómo me bajo del burro? Ahora Es posible que el profesor Rakam acertase al tener fe en ti Yo todavía tengo mis dudas Todavía no confía en mí, el puto payaso Uy, qué cara Uy, qué cara de loca Respire hondo Profesor Usted me enseñó a usar mi poder No A desperdiciarlo Yo no te he enseñado esto Es pelear Hostia Hostia Buah, menú nucazo, eh Hostia Es que a la disidura ya no le sopla, eh Hostia Con dos huevos ahí Sí, señor Representando Otra vez tengo que hablar con los Pero y yo Y si está en la Es que esto me toca en los cojones Y está en la memoria de todo Y cada uno de vosotros Lo que ha pasado ¿Por qué no me lo decís? ¿Qué? ¿Qué? Creamos las pruebas Para guiar a esa persona Hasta nosotros Para que demostrase Ser digna del conocimiento Que hemos mantenido oculto Y la responsabilidad Que conlleva Vale, pero Muchas vueltas Me había hecho dar, tío Para entrar Debe crear una varita especial Con los cuatro artefactos Que encontró Sobre los pensaderos Entonces tengo que irme A crear esa varita Quizás me ayude El señor olivander El señor olivander Es un viejo No me sorprende Como sin duda le dirá Esta varita Puede usarse Con un único propósito Estoy de acuerdo Con el viejo loco Con la varita Y averigüense el camino El olivander Está chalo perdido Está de mente No está ya en sus cabales Como el profesor Fig insinuó En su carta Es que sirve A un único propósito Dudo que le interese Para otra cosa Vale, varita pa' mí Úsala, úsala Me temo Que no hay nadie más Siempre digo Que a un niño Se le ve Pero No se le oye A un niño No se le oye Antes de que se le vea Se le escuche Ah, hijo de puta No Justo antes de esto Hace nada Media hora Estaba haciendo esta misión Y me he tenido que ir Porque me han reventado Y simplemente he hecho Una misión del Sebastián Y me ha dado la bala Que la brasa Es que estaba A punto Y he ido A por el hechizo Por poti Y esta es la segunda vez Que lo intento Porque antes Me estaban dando De palos La verdad Tengo que acostumbrarme A esquivar Esto Con el protego Los rojos Son los que tengo Que esquivar Rodando Ahí, ahí Y ahora tú ¿No? Otra vez No me jodas No me jodas No me jodas ¿Eh? Toma Pique Funciona con bosses Osa con bosses Con jefes Finales De putísimo Loco Humo Humo ¿No? Que silencio Madre mía Ya está sudando Tendré que enviar Una lechuza A Nati De inmediato Ahora Tengo que regresar A la cámara De los mapas Y contarle a Fick Lo que ha pasado Uf Si, si Pero un momento Que estire los dedos Segunda vez Que intento esto No me jodas Mía Nos enfrentamos Al salir de Ollivander Con la varita De los guardianes Me lo he cargado Tuve que defenderme Por el corazón De Era un chulo puta ¿Está usted bien? Si Mírame Coño Mírame Profesor Fick Vale Veo el almacén Pero Tengo que ir a este Si No puedo sprintar No puedo dar Borteletas No puedo nada Bueno Ah mira Ahí está la tuneladora Vamos Tengo una gana De cargarme Al inano Ese Si Mira Cómo Coge El profesor Fick Joder Para tener 75 años Va bien Va bien Te veo Bien Vale Tres gordos Muchas pequeñitas Joder La que ya Quería Ah Ole Menos mal Ah Mita el director También La profesora Willy Aunque llevo Sin hablar Con ella Media partida Pero Bien Bien Que épico Se ha vuelto Todo De repente He pasado De la total Tranquilidad A semejante Que cao Se ve Guapo Tío Que chulo Ser más oportuna A la mierda El troll La va a liar Anda mira Esta vez Casi No es mal Que este Deje Esta vez Casi Me mata El director Y no al revés Y no yo a él Se lo voy a echar En cara A esto Hasta que Deje fuego Le voy a echar En cara A esto Al directo Para que Me los quité De encima Please Uy No es mal Bueno sería Isidora eso Miriam no, Miriam es la Miriam es la guardián Pretendo dejarlo aquí confinado Pretendo abrirlo Hostia que le digo A ver mi intención es Que se desaparezca Esa mierda de ahí Que nadie lo pueda Pretendo abrirlo Y que se vaya todo a tomar por culo Creo que le he cagado Creo que le he cagado No coño ya que he llegado Tienes razón Hostia Ahora Lo mantener en secreto por ahora Debería mantenerse en secreto Para siempre pero Ahora es como que no me fío de Hostia ya me he quedado con la intriga Hay varios finales Qué arrogantes son los malos ¿Me puedo quedar el poder para mí? Los dos construyeron este almacén Nos pertenece Sería traicionada a todo el colegio Miriam era la mujer del profesor Flick ¿Verdad? Sí Tiene pinta Parece que erais tal para cual Que ya tampoco sabía cuándo recibir Si tiene varios finales Adiós Tiene varios finales Voy a tener que crearme otro personaje Pero eso ya lo haré yo Por mi cuenta Está más mi rollo más tranquilo Pero Ahora ya tengo la intriga De saber qué pasaría Si me quedo el poder Para mí Adiós Menos más que he venido Con 25 potes Os recomiendo Venir con todas las potes posibles Y ahora qué Amarillo Joder Me la voy a comer Joder De verdad Parece que no sé jugar Me jago A ver A ver si te quito Lo voy a comer ¿Quién? Tienes espíritu de lucha Da igual Venga, sí Y hazte lo que tú quieras Vale, tengo que ir a por ti De mientras me lanzas cosas Y va a marcha atrás Vale, aquí otra pelea super épica No Son dos Joder Hostia Le he dado Al Z En verde A Z Ya no sé Ni a lo que le estoy dando Oiga señor ¿Se puede usted morir? Me pregunto yo ¿Dónde está? Disculpa madre Cómo me vuelva a dar con eso No sabes lo que estás haciendo Ya no hay donde esconder Por favor Por favor que no me saquen al principio Solo pido eso Por favor Ah, vale Bueno Bien Gracias Por lo menos ha sido de ataque Estoy muerto Eso, ¿no? Eso que me he tragado Tío, que me ha pegado Nada, mira Mátame 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 Oye, ¿me vas a matar ahora que quiero que me mate? ¿O qué pasa? Ahora vengo Tengo que tranquilizar Eso es lo que le tengo que devolver La madre que lo Lo ganas Verdad que si toco el fuego Me quemo y me muero Muerte Me cago La madre que lo parió No, 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 no Bueno Bueno Vale 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 Muy bien Vale Aquí Si me queda otra Me cago en la madre Que lo parió Vale, pero creo que ya lo tengo Venga ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha... Creo que estoy entrando en bucle Puto dragón aguanta un huevo, neto millones Y porque ya me lo voy conociendo como un puto Dark Souls Pero chaval, qué pereza Te puedes morir por favor Por favor Te lo pido por favor No te lo pediría por favor si no estuviera desesperado ya No, ahora no te vas Escucha, que me llega a matar eso Y estoy llorando un mes Me ha dado, ¿no? Muérete hijo de puta La Virgen Le pegaba un pisotón en la cabeza al puto enano ese de mierda Te lo juro, lo dejaba planchado, ¿eh? Me aseguraba de que estuviera muerto Dios Madre mía lo que me ha costado Siento la media hora de lucha contra vos Pero es Me faltan... Parece que me faltan 3D en cámara ¿Qué intenta? ¿Aguantar la piedra? Sí Me da... Aquí, si fuera yo me daba tal cual Me daba la vuelta Le metí un buen paso Digo, ¿dónde coña ha estado? Es 45 minutos de reloj Que llevo peleándome contra el V-Track Es usted más fuerte de lo que cree ¿Pumbo? ¿Lo ha vuelto a encapsular? No, como se me muera el profesor Fick A Miriam Le habría encantado a usted, joven Qué putada El mundo mágico No podría estar En manos Más capaces Joder, pues no para de morir Semejente en las manos, ¿eh? También te lo digo Se me ha muerto el profesor Fick Increíble Qué pena Era un viejo verde Pero yo lo quería Digamos que este es el final bueno ¿Cuál es el malo En el que te haces con el poder, no? Imagina Olvidando con temeridad La discreción y la seguridad Y por supuesto A su esposa Mari Eh, Miriam Este directo es la polla Demasiado Pronto También ¿Es él o quién coño es? Ya tengo mis dudas Sí, parece que es él Pero no está No está en su cabal El profesor Fick Representaba lo mejor De nosotros Ah, era tremendamente astuto Poseía una mente Magníficamente curiosa Y... Era el más leal De los amigos Pero quizás sea Su destacable valentía El motivo Por el que siempre Estaremos en deuda Con él De no ser Por el profesor Fick Pues por lo pronto Yo No estaría por él Pobre profesor Fick Majo, tío Qué pena No estaríamos hoy aquí Ni tampoco No esperarlo otra vez Cada vez que voy a hacer Una misión Ah, qué pena Yo no sé cómo lo hacía el cabrón Cada vez que iba a verlo Lo tenía que esperar Increíble Sabe Afrontando Lo que nos espera Con... ¿Pero está el final? ¿Final, final? ¿O ahí me queda algo? Por el profesor Fick Me hubiera gustado llegar al final Sin la máscara esa También Qué chulo Vale, esto en final El otro es casa de la tal Quedan dos misiones Para eso ¿Qué hago? ¿Los termino? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Ya que estoy Hombre Se quitó la nieve Tío Hombre Mi cuarto otra vez Hombre Enhorabuena Has completado la historia De Hogwarts Legacy Y has llegado al final Del curso escolar Bien Con los timos Ah, los timos La vuelta de la esquina Algo momento Para repasar y avanzar La guía de campo Puño Un fantasma Ah, no te dejan pasar A ti tampoco Espera Pues el cuarto de chicas Uy, qué tour Y después de mucho editar Por fin Capítulo final Creo que todavía No sé si me lo estoy pensando Subir algo más Subir algo con Un personaje que me he creado En Hufflepuff Alguna guía de No sé Luna de DemiGuy Alguna cosita La copa de las casas No sé si Editarla y subirla Pero un poco Lo que es la historia Principal del videojuego Hasta aquí Simplemente me quedaría Ya completar Cuatro cosas Que se me han pasado Historias Misiones secundarias Que no he hecho Y demás El tema de los animales Tampoco Creo que lo tengo Completado bien Me faltan cosillas La verdad La verdad Todo el que Le guste El mundo así De Harry Potter Y tal Está muy guapo Le faltan muchas cosas Para mi gusto Espero que En algún parche O algo así Metan Arreglando alguna cosita Metiendo Quidditch y demás Que hasta ahora no hay Si no te gusta Harry Potter La verdad Es que Es un juego más Un juego en el que Si tienes que jugarlo en PC Necesitas un camión de PC Increíble Porque está optimizado Un poco Con el culo Así que si vuelvo a subir Otro video de Hogwarts Legacy Seguramente se ha conectado aquí Que es el personaje Que me he creado En Hufflepuff Estoy un poco Al principio del juego Todavía no he hecho Prácticamente nada Vaya día de mierda Por otro lado Ya podría ser Sol Yo cada vez que me pongo A grabar en un exterior Es esta mierda Pero yo creo que ya por aquí Lo dejo Muchas gracias Por estar por ahí Intentaré ir mejorando El tema de edición Espero que por lo menos Alguna risa Vaya ahí echado Y ya está Saludito